El circo gigante de los hermanos valentinos en Medellín Díganme que no es el circo más hermoso de Latinoamérica Dicho con humildad y cariño Porque está hecho con amor Éxito absoluto El circo de los valentinos en Medellín, Colombia El circo más grande de Latinoamérica 2500 personas Divirtiéndose en este show, este espectáculo